Por favor, tome nota la siguiente información, porque las autoridades de tránsito han indicado que habrá un cierre vehicular frente a la colonia Abrán y el puente Adolfo Mijangos en la zona 3 capitalina. A continuación le vamos a dar más detalles porque este va a ser cerrado desde hoy a las 10 de la noche y se va a abrir el paso hasta el martes a las 4 de la mañana. Los trabajadores de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala continuarán con los trabajos de construcción del puente Adolfo Mijangos López, ubicado en la zona 3 capitalina. Esto ocasionado después de que un tráiler chocara contra una de las columnas centrales de la estructura. Es por ello que se realizará un cierre temporal, el cual iniciará a las 22 horas este viernes y finalizará a las 4 de la madrugada el martes 22 de octubre. Las autoridades de tránsito han habilitado rutas alternas para los conductores, quienes se verán afectados durante este cierre. Recomendamos las siguientes vías alternas para el transporte pesado y de carga. Si vienen de la ruta del Atlántico hacia la ruta del Pacífico, deberán utilizar el sector de la Calzada La Paz bajo el Puente Belice. También pueden hacer uso de la décima avenida en el barrio moderno Zona 2 hacia el tramo vehicular del Centro Histórico. Tienen una última opción que es la segunda avenida frente a la finca El Zapote en Zona 2 y desde la segunda avenida tomar la ruta hacia el área de la Zona 1. Desde ese sector los usuarios pueden desembocar por medio de la octava calle y avenida Elena de la Zona 3 hacia el área del periférico. Los conductores de transporte pesado y de carga que provienen de la ruta del Pacífico y se dirigen hacia la ruta del Atlántico tienen la oportunidad de poder utilizar este sector del Puente del Trébol. Ya sea que se conecten de la Calzada Aguilar Batres hacia el Puente del Trébol, desde el área de la Calzada Roosevelt al Puente del Trébol, Calzada San Juan hacia el Puente del Trébol, el tramo vehicular del Parque Erick Barrondo o Boulevard La Democracia al Puente del Trébol o conectarse desde el área de Villalinda hasta este sector del Trébol. Desde este punto se podrán conectar a la avenida Bolívar Zona 8 y desde este tramo se pueden ir dirigiendo sobre el tramo de la avenida El Cementerio o avenida Elena. La idea es que desde ese sector puedan llegar ustedes al periférico en las inmediaciones de la finca El Zapote y conectarse a calle Martí rumbo al área de la ruta del Atlántico. En todo este sector habrán agentes de la PMT de Guatemala que le estarán orientando, habrá señalización y también personal de la gerencia de obras que estará redireccionando todas las actividades y todos los eventos que puedan darse dentro de este sector a efecto de que el área de trabajo queda completamente libre y por supuesto los usuarios podamos pasar sin ningún inconveniente.